La naturaleza nos ofrece alimentos de color azul, lo mismo frutas que hortalizas, animales o microorganismos. En Agronoticias haremos un recuento de estos ingredientes comestibles azulados. México es uno de los 17 países megadiversos. También posee un buen número de especies endémicas que forman parte de la herencia cultural ideológica de nuestro país. La gastronomía mexicana se caracteriza por la gran cantidad de ingredientes que utiliza. Sin embargo, algunos de estos alimentos están en peligro de desaparecer. Gracias a la implementación de varias acciones de extensionismo, la producción de alfalfa de Oaxaca ha aumentado y el campo mexicano se está transformando. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias. Esta es la información. La gastronomía mexicana ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad gracias a su historia, tradición y variedad. Sin embargo, algunos de sus ingredientes están en peligro de extinción. La gastronomía mexicana es una de las mejor valoradas en el mundo gracias a la variedad de sus platillos y de sus ingredientes. Sin embargo, esta corre peligro por la desaparición de algunos de sus ingredientes, los cuales han sido sobreexplotados. El acitrón es uno de ellos, el cual proviene de una cactácea endémica de México llamada aviznaga, con cuya pulpa se elaboraba el acitrón, que era un ingrediente en platillos como los chiles en nogada y la rosca de reyes. La aviznaga tarda de 14 a 40 años en crecer, por lo que su sobreexplotación ha provocado su casi desaparición. Ante esto, explotar el acitrón es ilegal y se castiga con hasta 9 años en prisión. Por otro lado, los escamoles, un alimento típico prehispánico, que son los huevecillos de la hormiga huijera, luchan por sobrevivir debido a la recolección descontrolada y cambio climático. Estos se recolectan de forma artesanal en el centro de México, principalmente en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, lugares donde la extracción excesiva ha puesto en peligro a las hormigas y sus huevecillos. La sobreexplotación es uno de los factores principales de la pérdida de ingredientes, pero además, algunas prácticas agrícolas han provocado que otros alimentos corran peligro. Es el caso del huitlacoche, un hongo parásito que infecta a los granos de maíz, el cual se produce principalmente en los estados de Puebla, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Michoacán y el Estado de México. Este delicioso hongo se encuentra en peligro de extinción por el aumento de la siembra de maíz transgénico que provoca que disminuya su aparición. La producción y el consumo descontrolado de estos ingredientes han provocado su casi extinción, por lo que debemos poner atención y modificar las prácticas agrícolas para preservarlos y salvaguardar la gastronomía mexicana. Las especies endémicas son aquellas que solo habitan en un lugar determinado, y México es poseedor de un gran porcentaje de especies. Aquí te mencionaremos algunas. México se encuentra dentro de los 17 países megadiversos del mundo. También es poseedor de un gran porcentaje de especies endémicas, dentro de las cuales encontramos ajolote mexicano, oriundo de los humedales de Xochimilco. Destaca por su capacidad de regeneración celular y su complejo sistema respiratorio que le permite estar dentro y fuera del agua. Totoaba Es el pez más grande del Alto Golfo de California. Debido a su vejiga natatoria o buche, enfrenta la amenaza de extinción a consecuencia de la pesca ilegal. Venado con la blanca Se encuentra en 92.7% del territorio nacional. De majestuosa belleza, es una de las especies de fauna silvestre más carismáticas de México. Vaquita marina Considerada la marsopa más pequeña del mundo, que habita solamente en el Golfo de California, y está también en peligro crítico de extinción. Teporingo Zacatuche o conejo de los volcanes Sobrevive en las laderas de los volcanes del Valle de México, con una población estimada de 7.000 ejemplares. Águila real Considerada la especie más icónica de México, al ser parte esencial del escudo nacional, y clave en el mito fundacional de Tenochtitlán. Su hábitat son principalmente las zonas áridas, semiáridas y montañosas con bosques templados. Perrito llanero mexicano El gran ingeniero de la pradera Vive en los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas Víbora de cascabel Crotalus catalinensis El démeca de la isla Santa Catalina en el Parque Nacional Bahía de Loreto Dos de los aspectos más notables de esta especie son su incapacidad de formar el típico cascabel y sus supuestos hábitos arborícolas Lobo gris mexicano Actualmente existen en vida silvestre más de 44, esto gracias a la reproducción y liberación de estos ejemplares La Candonia chismática Flor con forma de estrella, que solo se encuentra en áreas sumamente restringidas de Chiapas y cuyas características exclusivas han marcado un hito en la historia de la evolución Flor de Cempasuchi Se conocen al menos 58 especies, de las cuales 35 son endémicas de México Especie icónica de la flora mexicana, cuyo nombre significa flor de 20 pétalos Viznaga barril de acitrón Planta globular Deporte medio Puede alcanzar de 60 a 70 centímetros de altura y hasta 30 centímetros de diámetro Colocada en peligro de extinción, ya que de ella se obtiene el tradicional dulce de acitrona Flor de Nochebuena Originaria del norte de Guerrero Planta que fue domesticada, con fines medicinales por los pueblos originarios de México y que trascendió para el resto del mundo como flor emblemática de la Navidad Los alimentos azules engloban un grupo diverso de animales, plantas y microorganismos de agua dulce y salada En este capítulo te contamos sobre ellos ¿Sabías que consumir alimentos azules podría ayudar a enfrentar el cambio climático? Los alimentos azules son aquellos que se cosechan de fuentes de agua, tanto de origen vegetal como animal, pescados, algas, crustáceos y moluscos Incluir en nuestra dieta estos alimentos nos permite obtener proteínas y grasas magras más sanas que aquellas que provienen de la ganadería terrestre De acuerdo con científicos de diferentes partes del mundo el consumo de fuentes adicionales de alimentos oceánicos y de agua dulce podrían aumentar la seguridad alimentaria y nutricional así como proteger la salud del planeta El uso de estos alimentos permitiría reducir la huella de carbono provocada por la industria de carnes rojas ya que disminuiría la producción de esta industria Por otro lado, los expertos afirman que la huella de carbono del pescado salvaje es 10 veces menor que la de la carne roja y algunos pescados y mariscos como el arenque y el espadín tienen incluso una huella de carbono menor que el arroz y el maíz El pescado y el marisco son especialmente ricos en nutrientes esenciales como los ácidos grasos omega 3, el hierro o las vitaminas A y B12 Añadir alimentos azules con regularidad a tu dieta tiene muchos beneficios entre ellos reducir el riesgo de obesidad y las enfermedades cardiovasculares La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional veamos un ejemplo de ello en Agricultura La comida en el cine mexicano En la actualidad, un pambazo del tamaño de una pinduica vale 10 centavos ¡No hay derecho compañeros! Esquina Bajan Drama urbano escrito y dirigido por Alejandro Galindo en 1948 Cuenta en su reparto a David Silva, Fernando Soto Mantequilla, Olga Jiménez, Delia Magaña, Miguel Manzano y Víctor Parra Dos líneas de transportistas se disputan el control de la línea Zócalo-Xochicalco y anexas en la Ciudad de México Gregorio del Prado, bravucón y enamorado, es un chofer a quien en la asamblea sindical Deciden suspenderlo junto con el cobrador Regalito por haberse desviado de su ruta ¿Más frijolitos? Pues yo diría que sí Ay hijito, pero si ni siquiera has probado tus frijoles Maldita la gana que tengo de comer Pues con no comer no se arregla nada Gracias a la implementación de varias acciones sobre extensionismo La producción de alfalfa de Oaxaca ha aumentado y el campo mexicano se está transformando Responder con eficacia a nuevos desafíos como la disminución de disponibilidad de agua El aumento de la erosión del suelo, el clima variable y los mercados cambiantes Son retos a los que se debe enfrentar un extensionista rural en la actualidad El extensionismo rural consiste en desarrollar nuevas capacidades de los pequeños productores Mediante la gestoría de un profesional Esto con el objetivo de apoyar sus unidades económicas Ofreciéndoles asesoría, innovación y capacitación para incrementar la productividad Ejemplo de ello es el señor Odilon Bertín Sánchez Productor de alfalfa de hoyoquesco de Aldama, comunidad del estado de Oaxaca Quien ha sido beneficiado con el apoyo de los extensionistas Es de mucha ayuda la asesoría Porque hay muchas cosas que de verdad desconocemos Nosotros de hecho trabajábamos como antes Y ahorita con la asesoría pues sí nos ha servido de mucho Hemos producido mucho más con menos inversión Y pues ya es más generación para la bolsa, para la familia Capacitación, visitas de asistencia técnica y acciones de acompañamiento Se han traducido en impactos positivos como el mejoramiento en la tecnología aplicada Innovación de productos para darles valor agregado Además de un incremento en la productividad y en el ingreso económico Se han portado bien y si te contestan lo que tú les preguntas Más o menos las dudas que tú tienes, inquietudes Pues sí, te sacan de esa duda la verdad Y te sirve la orientación, la verdad Porque antes que no teníamos alguien que te asesoraba Pues era muy diferente, se le invertía mucho y sacábamos poco Y pues la verdad pues así no convenía Porque ahora pues también pues se ahorra uno Porque antes regábamos con agua rodada también Y pues tiene uno que pagarle a dos peones más Y ahora más o menos con orientación también Pues ahorita ya cambiamos aspersores Y ya es un poco, se ahorra más agua Y se ahorra uno más tiempo Entonces ya pueden hacer otras actividades Entonces sí nos ha servido bastante la asesoría Otro de los servicios que brindan los extensionistas Es la orientación sobre políticas públicas y administración de negocios Lo que impulsa la formación de asociaciones productivas Y vincula a los productores con los demás actores involucrados en la cadena agroalimentaria En mi caso a mí me ha servido bastante Y si todos nos acercaríamos Yo pienso que sí, este, habría un cambio En todos nuestros compañeros pues Menos inversión y más ingresos A mí en mi parecer Pues sí me ha ayudado bastante Y sí, me gustaría invitarlos pues que se acerquen Gracias a la implementación de estas acciones La producción de alfalfa de Oaxaca ha aumentado Y el campo mexicano se está transformando ¿Qué tal? Yo soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología La mayoría de las enfermedades de las plantas se producen por contagio El uso del ozono destruye todos los microorganismos Tanto por acción directa en el agua Como por la cantidad de oxígeno que desprende El ozono es un efectivo desinfectante natural compuesto por tres átomos de oxígeno Cuya principal ventaja para su uso en la agricultura e industrias alimentarias Es que se descompone en oxígeno cuando ya ha actuado Por ello, no deja ningún tipo de residuo alquímico Las plantas cosechadas mediante la ozonización Se conservan mejor y por mucho más tiempo Mejora el aspecto de las plantas y sus frutos El riego ozonizado consiste básicamente en una mayor aportación de oxígeno a la raíz Llegando libre de virus, bacterias, hongos, algas, esporas y cualquier otro microorganismo Esta aportación de oxígeno a la raíz de la planta le da más fuerza Dando a la planta mayor capacidad de alimentación, mayor anclaje al terreno Y total protección de posibles contagios En otra información, cerca del aeropuerto internacional Al Maktoum, en Dubai Se encuentra el mayor huerto vertical del mundo Una enorme instalación que abarca alrededor de 30.600 metros cuadrados Repartidos a lo largo de tres pisos Y se ha diseñado para generar más de mil toneladas de verdura al año Con un sistema que ahorra tierra, energía y agua El recinto llamado bustánica, que significa jardín o huerto en árabe Cultiva principalmente verduras, col rizada, espinacas y rúcula Y con el paso del tiempo sumará también frutas Para sacar adelante sus cosechas, utilizan el método hidropónico Siendo así también la mayor granja de este tipo Esta granja vertical no utiliza pesticidas, herbicidas ni fungicidas Para tener una mejor eficiencia, han desarrollado un mecanismo Que controla la buena marcha del huerto, incluido el tratamiento del agua La gestión de las disoluciones e incluso la iluminación Sus cálculos apuntan a que las cosechas requerirán un 95% menos de agua Es decir, al año esperan ahorrarse más de 250 millones de litros de agua Eso es todo por hoy en Agrotecnología Yo soy Salvador Leal y los espero a la siguiente Productores de espárragos deben fortalecer medidas contra plagas de baja incidencia del cultivo Como el gusano cogollero Que es una de las principales amenazas de la agricultura mundial A nivel mundial hay tres variedades de espárragos Verde, blanco y morado En México solo se produce del tipo verde y existen tres variedades que se clasifican De acuerdo con el color y grosor de sus turiones Constanza, con turiones delgados de color verde y aproximadamente 20 centímetros de largo Bazano, con turiones gruesos de color verde con escamas moradas y tiernas Colosal de Conover, variedad híbrida americana con turiones muy gruesos de color blanco En México seis de cada diez toneladas se cosechan en los cuatro primeros meses del año Es decir, de enero a abril y es muy fácil encontrarlos en los mercados El primer productor de espárrago del país es Sonora, seguido de Baja California, Guanajuato, Baja California Sur y Querétaro Sonora es el estado número uno en producción de espárrago en México Y el municipio de Caborca es el principal productor en la entidad Con una producción de 135.000 de las 188.000 toneladas de esta hortaliza en el ciclo 2023 El consumo del espárrago en nuestro país se estima que es de 900 gramos por mexicano Quizá el bajo consumo se deba al desconocimiento que hay acerca de sus propiedades alimenticias Por ejemplo, contiene proteína vegetal, carbohidratos, fibra De las vitaminas destacan la C, B3, B1, B2, B6, B9 y A Nos aportan minerales como potasio, calcio, fósforo, magnesio, sodio, zinc, yodo y selenio En Coatepec, Ixtapaluca, Estado de México, la producción de pulque es una tradición ancestral Productores del lugar han logrado desarrollar hasta 20 derivados de esta bebida en busca de fomentar su consumo Cuando empezaron a sacar el mito de que el pulque lo fermentaban con una mona, con exclemento de humano o de animal Pues fue lo que nos dio en la torre a nosotros los productores de maguey Porque empezaron a dejar de consumir pensando que era una bebida sucia Para los aztecas el pulque era una bebida muy apreciada Fue hasta mediados del siglo pasado la bebida más consumida en el centro del país Pero los mitos que se difundieron sobre su elaboración Provocaron que muchos productores cambiaran su cultivo por cebada, maíz o avena Ahora, poco a poco, el pulque va retomando su lugar En Coatepec, Ixtapaluca, Estado de México, el pulque es una tradición que se niega a perderse Jesús Alegre Ayala es productor de maguey Ha convivido con esta planta desde los 12 años por herencia familiar Mi abuelo y mi padre fueron pulqueros y pues desde los 12 años les íbamos a ayudar a raspar Y ahora pues ya tengo mi propio producto Algunos pues nos seguimos manteniendo todavía del pulque A hoy ya muchos jóvenes ya están plantando el maguey Y no se conformó con producir la bebida Junto con 31 productores del lugar Buscaron nuevas alternativas ayudadas por profesores y alumnos De la Universidad Autónoma Chapingo Hacen pan de pulque, helado, bebidas energéticas, gomitas y hasta jabón no destilado Pero el producto que ha tenido mayor aceptación es la pulcaleta Pero encontrar la combinación perfecta no fue sencillo Así lo explica el profesor del Departamento de Ingeniería Agroindustrial De la Universidad Autónoma Chapingo, Francisco Martínez Llevamos más de medio año haciendo procesos, innovando Y desarrollando distintas maneras de aprovechar tanto el aguamiel como el pulque Primero observamos, vemos qué es lo que se puede hacer Qué cualidades tiene en este caso hacia el aguamiel o el pulque Analizamos qué componentes tiene y en base a eso dirigimos la investigación En dicho departamento apoyan a los productores a generar valor agregado Con este grupo ya han desarrollado entre 15 y 20 derivados distintos Además de la elaboración de la bebida, con las paletas y helados Preservan la tradición que existe en las zonas productoras de pulque Donde niños y adultos mayores lo consumen Ahora trabajan en la deshidratación para venderlas por caletas en otros estados e incluso otros países Citas, frases y proverbios Es fácil impresionarme No necesito un partido de lujo para ser feliz Solo buena comida Estoy feliz, estoy satisfecha, estoy contenta Tengo comida María Sharapova Tenista y modelo rusa Tras un diverso análisis de verduras y frutas El berro demostró ser la verdura más sana para comer Y es considerada por los investigadores como perfecta Gracias a su poderoso perfil nutricional El berro es una verdura crucífera de la familia Brasica ceae Originaria de Europa y Asia Central Se caracteriza por crecer en pantanos Y es considerada como uno de los primeros alimentos consumidos por el ser humano El tronco del berro no tiene vello Las hojas están compuestas en grupos de 5 a 7 hojitas ovales o redondas Donde la última es siempre la más grande Su fruto es seco Con muchas semillas de color amarillo rojizo Que germinan en pocos días Las hojas se recogen cuando la planta está en plena floración Su valor culinario es mayor entre más joven y fresca sea la planta Por su característico aroma, levemente picante y agradable El berro no puede faltar en ensaladas Y en otras preparaciones crudas como las entradas Se usa mucho en las comidas como guarnición En la preparación de salsas y como aroma para el pescado Con el berro se prepara también una buena sopa Tiene importantes nutrientes como hierro, calcio, ácido fólico y vitaminas A y C Y su consumo puede traer mejoras en la salud como reforzador óseo Poder antioxidante, mejora la visión y disminuye el colesterol Y esto es todo por hoy en AgroSalud La alimentación es imprescindible en nuestras vidas La comida está presente a lo largo del día ¿Pero por qué comemos? Existen varias razones por las que comemos La más obvia es porque nuestro cuerpo requiere de nutrientes para su buen funcionamiento Y llevar a cabo nuestras actividades cotidianas de manera óptima Sin embargo, además de la salud, hay otros factores igualmente importantes La comida no solamente es necesaria para la supervivencia También es sustancial en las relaciones humanas La comida es cultura Somos lo que comemos Cuando nos sentamos a comer También estamos nutriendo nuestra identidad como parte de una sociedad Existen platillos que nos identifican y definen Que son parte de las comidas familiares, las celebraciones y las tradiciones La comida forma parte de manera única del individuo con la mezcla de sabores, texturas, colores y aromas Provoca sensaciones y evoca situaciones y vivencias muy personales La comida es un integrador social Acerca a los demás para fortalecer las relaciones Permite tener contacto con los otros Facilita el intercambio de información y opiniones Favorece las condiciones para lograr objetivos Y posibilita un espacio de convivencia Con la comida se transmiten valores sociales, culturales y religiosos Finalmente, pero no menos importante La comida tiene un notable vínculo emocional Es sumamente placentero para nuestros sentidos Como también es grato comer acompañado de otras personas En nuestro país el sorgo forrajero Es uno de los principales cultivos de la agroindustria Y ocupa un lugar significativo en el sector pecuario El sorgo pertenece a la familia de las gramíneas Es un producto agrícola que a nivel mundial tiene diversos usos Principalmente como alimento humano y como forraje Es un cultivo clave para la elaboración de alimentos balanceados de consumo pecuario Puesto que cuenta con azúcares de lenta absorción De alta calidad y bajo contenido graso En México la producción de sorgo forrajero Se utiliza prácticamente en su totalidad para el consumo animal Y es considerado un buen sustituto de otros granos Como el maíz amarillo La planta tiene una alta adaptabilidad a zonas áridas Soporta periodos prolongados de sequía Y cuando llueve de nuevo Reanuda su desarrollo Coahuila, Durango, Sonora y Chihuahua Son los principales estados productores de esta planta originaria de la India Entre agosto y diciembre es la época en la que se obtiene mayor porcentaje de las cosechas Una hectárea de sorgo forrajero produce entre 25 y 45 toneladas Volumen suficiente para alimentar a 17 bovinos de 400 kilogramos durante dos meses Del sorgo se cosecha toda la planta para destinarla como alimento para el ganado Se recolecta verde y se puede comercializar deshidratada En el mercado también hay sorgo molido al que se le agregan nutrientes La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional Guajolote que se sale del corral termina en mole Advierte que cuando se rompen las reglas Cuando se actúa deshonestamente o de manera incorrecta Cuando se violan las normas establecidas Es muy probable que se tengan serias consecuencias Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias Los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Búsquenos en ex Twitter como arroba agronoticias.mx Y en Facebook como agronoticias Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión ¡Gracias!